Muy buenas Guerreros de la Luz Lo habíamos dejado por aquí Habíamos entrado en la cuba del cristal Habíamos hallado una chica y demás Y entramos en la cuba del cristal Y resulta que ella es la sacerdotisa De las que protegían el cristal Así que bueno Vamos a seguir Hay que llegar al cristal, ya lo sabéis Para conseguir nuevos trabajos Yo os cubro Es que Y ella, bueno Tengo oscura Me está hecha en cuercitas Vamos Que es una muy buena libra Vale, fue con esos temas daño Vaya es el ataque, pero perfecto A veces con terreno Tiene lo que os dije en el anterior Que es un bastante espontáneo A veces hace efecto un ataque de estos Y a veces no, a veces utiliza un ataque fuerte Como este, el Pilar Gerido Es que me da mil Mil cien Vale, que es bastante random Pero creo que merece la pena tener Un clonar 3 Vale, la cuerda que ha subido Eso está bien Ay Y encima estos Nos atacan por la espalda Ufff No, no No, no No, no No, no Pues que, como no me cure Ah, bueno, pues sí, nos ha salvado la vida. Bueno, vamos a hacer lo que yo dije. Vamos a curar. Me estoy quedando sin curas y esto no me gusta. Como en este cobre hielo más, más. Pues sí. Eh, hay algo útil. El problema es que me parece que no tengo el nivel necesario. Nivel 4. Ojo, eh, sí. Pues paro, me parece que lo voy a quitar. Pues posiblemente quite paro. O sea, aquí están las magias de nivel. Aquí es hora de sitio para las magias de nivel, básicamente. Vamos a atacar el terreno. Efecto, bastante hielo. Toco bastante fuego, mejor. Bueno, vamos a acabar con ellos. Ah, cura, cura, cura. Bien, gracias. Gracias. Al menos Neth se va jugando. Toco, pero... A ver, perfecto. ¿Dónde puedo? Basta de fuego. Bueno, vamos. Eh, que seguimos en esta curva. Espero que el cristal esté cerca, porque es que sí, ¿no? Es que me estoy quedando sin PMs. Y otro combate por la cara. Bueno, que sí. Bueno, a ver, confiemos en que todo no va a salir bien. Toco de fuego. Toco de fuego. Vale, 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 vale. Eh, objetos... Efectos... Eso ya será. No va. Taka rey que ataque. Terreno. Efectos, tan juego. Tengo que tener bastante esto. Debería de pensar en algo de recablar, porque de poco espero antes estar al diciembre lo que estoy haciendo. pues bueno ¿qué tal las vacaciones? no sé es que si digo siempre lo mismo acaba siendo un empleo un poco aburrido ¿qué tal las vacaciones? ¿todo bien? ¿las habéis pasado bien? ¿las habéis pasado en familia? ¿jugando a videojuegos? ¿qué habéis estado haciendo desde las vacaciones? porque yo os voy a contar yo hace unos años en mis vacaciones lo que hice fue jugar, salir mostré el haterball y uff, que viciada me pegué unas viciadas increíbles, 10 horas jugando todos los días y perfectamente me tomaba dos pasitos de zumo y me ponía a jugar y es que es eso un poco más que decir es que tampoco se me ocurren temas bueno, sí creo que llegue a hacerlo muy seguramente lo haga o lo haya hecho es que estoy hablando un poco pasado porque aún no lo he hecho es que Dalas o sea, es que si todo ha leído bien he hecho un video sobre Dalas me pregunto qué repercusión tendrá o habrá tenido es que se lo está estoy hablando de pasar porque aún no está hecho pero lo voy a hacer y lo voy a subir tengo poco tiempo en mi contra pero eso quiero dejarlo hecho porque sí porque yo como os digo antes era fan de Dalas pero ¿qué ocurrió? con tanta polémica después de seguirle y después de ver las cosas determinables que ha hecho siempre no es normal que todo el mundo esté en tu contra es que no es normal básicamente que todo el mundo esté en su contra no es normal algo malo de violación porque hasta que en YouTube esté en la lista negra no hombre que estés ahí es un poco raro y es que si al mismo Dalas digo que está en la lista negra por algo será bien de que se ha llevado con mal con gente de YouTube pero es que a ver si estás criticando un canal que es de la fuente que la fuente que tiene YouTube para conseguir ingresos es hombre es que por algo se va todo lo pasa por algún motivo y es que yo pienso si Dalas ha hecho tantas cosas malas y está perjudicando al propio YouTube porque es eso porque es eso ahora mucha gente de los influencers tiene muy mala impresión también debido a culpar a esta persona y mi pregunta es ¿por qué YouTube no le cierra los canales? siendo la persona problemática que es si yo fuera y si yo estuviera en el CEO de YouTube diría a ver este chaval nos reporta tantos beneficios pero a la vez nos está perjudicando enormemente ¿qué hacemos? esto a la larga nos va a afectar entonces vamos a hacer clic y le cerramos el canal los canales sin más ni siquiera sin enviarle una carta del por qué le hemos cerrado el canal es que no merece ni explicación si le cierran el canal o sea es que él ya sabe que lo que ha hecho no hace falta ni decirle lo que ha hecho lo que ha hecho está mal y hay que cerrar el canal eso que deberían de hacer pero yo no sé por qué YouTube no debe de cierra el canal bueno estará reportando a YouTube X beneficios pero a la larga les compensa yo creo que no y bueno antes de continuar vamos a ir dejándolo por aquí ya que creo que por ahí está el cristal y en el próximo capítulo lo cogeremos espero que os haya gustado mucho este capítulo del fan del fantasy 3 suscribiros dadle a la campanita dadle a like seguidme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego